Muchísima gente del otro lado me está contando por cucaracha, Leo, nuestro productor. Nos alegra, más allá del número, nos alegra que con la gente de Canal 9 y de IP estén acompañando este programa que es distinto, que tiene otra dinámica, que tiene otra lógica, donde tratamos de no enfrentarnos, de no gritarnos, de escucharnos un poquito y la verdad es que salen cosas que están bastante buenas, por lo menos me parece a mí. El que te puteaba un poco era Ritondo, te dijo, la hiciste mierda, y vos dijiste, no te entendí. La metáfora. Vení, vamos a darnos vuelta para este lado. ¿Cómo andás bajo? Bien, bien. Te pegaban de todos lados, ahí vi que te pegaba, no, Cavalo, es perrito hondo. Es un honor que me pegue Cavalo, en ese programa dije que tendría que estar preso, y ahora que estamos hablando de las FJP y de los megacanjes, ¿te acuerdas cuando hacían los megacanjes? Sí. Y le pagaba 180 millones de comisiones a su amigo Mulford. Así que ninguno de estos puede hablar, la verdad, y aparte yo les acepto el debate. Me gusta esperar, porque viste el cancheo, todo grita. Un día le pregunté, decime José Luis, además de hablar, ¿qué hiciste en tu vida? Ah, ¿qué? Manejaste el consorcio de un departamento, la cooperadora del colegio de los chicos. Todo esto es un ecru del PowerPoint. Agarran un PowerPoint, suben, bajan, arreglan, y cuando le toca agarrar la botonera, vos te acordás, López Murphy, lo aprecio mucho a Ricardo. Sí. También se lo dije en otro debate. Ricardo, te preparaste 14 años, vos, el C, Martana, y te sentaste en el escritorio y duraste 14 días. Y sacaron los tuyos. Entonces, vamos a hablar de los que hablan sin haber hecho, o los que por lo menos tuvieron gestión. ¿Y aguanta masa? Yo creo, por supuesto, y vamos a hacer todo. Yo pregunto, de lo que dijimos cuando asumimos, ¿qué es lo que no cumpliste? Que pusimos, que en abril íbamos a estar con un 3 adelante. La guerra contra la inflación, Vasco. La guerra contra la inflación. Pero, perá. Bueno, me puedo decir que la están dando, están perdiendo. ¿Y el mundo qué me está haciendo bien al mundo? ¿Pero qué me sirve compararme con el mundo? ¿Por qué me voy a comparar con el mundo? ¿Cómo no? ¿Dónde vivo? ¿El Marte? ¿Vasco, Vasco. ¿En el planeta Tierra? No, vivo en la Argentina. ¿Cuando el planeta Tierra? Vivo en la Argentina, Vasco. En una Argentina que pasó... Pero no podés sacar. No podés. Que pasó la misma pandemia, la misma guerra que todos los países de la región que no están manejando un 102% interanual de inflación. ¿Sabés qué pasa? Si te escapa algo. Puede ser. ¿Cómo entraron a la pandemia cada uno? Claro, y nosotros entramos con la pandemia de Macri. Entraste, espera, es una realidad. El mundo, Estados Unidos, Europa, entró a la pandemia sin inflación, 1.4. Economías estabilizadas de los últimos 20 años. Tasa cero negativa de interés y estabilidad. Y mirá las crisis que tuvieron. ¿Qué entuplicaron? No vale nada eso la inflación. Vasco, Vasco. Y pará, 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 porque no es así. Nosotros entramos a esa misma crisis con 54 de inflación. El país defaulteado en pesos. No, no la dejé pasar. Defaulteado en dólares y 50% de pobreza. Es lo mismo, me estás comparando. Un Rolls Royce con un Renault 12, Gomaliza, hundido y sin freno. Pero sabías que te subías a un Renault 12 sin freno. ¿Qué te pasa? ¿Viste? Nadie dice. No, pero hace seis meses. Es un detalle. Ahora te agarra una guerra. Ahora te agarra una sequía, la más grande de la historia. Ah, pero son datos. Nada de eso es fácil. Pero hace seis meses que vos mirás la inflación de Chile, mirás la inflación de Brasil, desacelera el punto que han tenido deflación y nosotros estamos volviendo a la inflación que había en julio cuando estaba Guzmán. A ver, si nadie te está negando lo que no podés decir, que esta es una inflación normal, ¿no? No, no, seguro que no es normal. Eso. Entonces, yo pregunto, todos los opinadores que tenés, los Lacunza, algunos de ellos, uno, pudo demostrar un éxito en la lucha antiinflacionaria. Todos lo estallaron. Entonces, hoy lo que tenés que tener, una cierta humildad, venir a aportar tu fracaso, porque todos fracasamos y de los fracasos se aprende. Y no pararte arriba de un podio a decir las cosas que nadie pudo hacer. Yo te la tomo, que ninguno de los otros tiene autoridad para hablar. Pero es cierto que si uno agarra el periodo de agosto hasta acá, desmentime, pero la economía se desaceleró, las tasas subieron, el mercado ajustó y tenés una situación de inflación que se aceleró. Vamos despacito. Es difícil, es Argentina, no te lo niego. Bueno, escuchaste a Ferraresi, ¿no? Estábamos al borde del helicóptero, dijo él, no lo dije yo, ¿no? Y estaban al borde. Tenés que partir de donde saliste, ¿eh? O eso no pasó. Y vos saliste... Tu frase era otra, tu frase era, estábamos cabeceando granadas en el gasoducto. Eso por hace año, un año, que la veo venir. Qué linda metáfora tiene el gobierno, ¿no? Hace un año y pico que la veo venir. No me sorprende lo que está pasando. Está pasando lo que no me imaginé, que además te ibas a comer esta sequía que te sacó 20 mil millones de dólares, dicho por ello, más una guerra que te sacó 5 mil 500 millones de dólares. Y esto no pasa nada. Comparar a dos cosas que no le gusta a mi amiga. El amigo Mauri se comió 45 mil millones de dólares para llegar, igual me defaulteó en peso y en dólares. Nosotros todavía no defaulteamos ni en peso ni en dólares y nos sacaron 25 mil. Parecido, ¿no? Pero vasco acá a tu amiga, te pregunta lo siguiente. Entonces lo tenemos que explicar en términos, digamos, de la suerte, de los planetas que no se alinearon o de una mala gestión. Digo, porque nadie habla de la mala gestión. Para mí la gestión, que perdoname que yo voy a defender a muerte de la que estamos haciendo en las circunstancias que agarramos. Iba a defender a muerte. Sí, la vida. Pero por supuesto, a ver, ¿qué hicimos mal? Te explico. Perfecto, no puede hacer nada. Porque aparte, cuando vos tenés una crisis de esa naturaleza, yo te digo, a veces me persigno y me lo veo a la Kunza o a Duhovne manejando esto. ¿Sabes qué hago? Me suicido, pobrecito que no sabe. Pero lo que yo no entiendo, Bajo, me puedo hacer una interrupción breve. Pero cuando vos planteás esto, el helicóptero, decís, bueno, ¿cómo llegamos? No, 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 no. Lo citaste a Ferrari sintiendo. Lo que la gente vio. Ya sé. Pero vos das la sensación de nosotros llegamos cuando se va Guzmán. Pero ustedes, Frente Renovador, fueron gobierno esos dos años también. Por supuesto. No es que son gestiones... Pero a ver, yo estoy... Claro, ¿dónde estaban? Yo estoy dispuesto y traeme, porque en ustedes es muy poco el tiempo que existe. ¿A quién querés sentarme? A Tetá, a López Murphy... No, no, yo no quiero ir con los oposiciones. No, no, y vamos a... No, pero si no, no. Si no, la gente no entiende. Y vamos a discutir nuestra gestión. Pero te estamos preguntando a nosotros. Cuando vos... Bueno, por eso. Cuando nosotros empezamos la gestión, 2020, estalló la pandemia. Todo el mundo, ¿qué hizo? Salió al rescate de su economía. No se inmoló en el altar del equilibrio fiscal. Argentina hizo lo mismo. Argentina hizo lo mismo, con la diferencia que cómo entraste. ¿Qué hizo? Nos trajo, nos desequilibró, hubo que inmitir. Me acuerdo que Mil Coñán, Carlito, en aquel momento decía, hoy hay que tirar el baldazo, después vemos cómo se desagota el agua. Es decir, había que salir al rescate. Y salimos al rescate. Le pagamos los sueldos a las empresas, le dimos moratorias. ¿Cuál fue el resultado? Que la gente se olvida. Y yo comparto y lo volvería a hacer. 25.000 pymes vivas, que si no, no hubieran estado. Y con esas 25.000 pymes vivas creciste al 10,5%. Pero bajo la preocupación no es si la inflación del 100% va a convivir con recesión. El último trimestre del año pasado tuviste caída... Hasta ahora nosotros, querido Jairo, a diferencia de tu amigo Mauri... ¿Qué nombre es mi amigo Mauri? Ponéle un poco de pymes. Ponéle un poco de alegría. Hoy es bajón porque se bajó Mauricio. Hoy viene bajón porque no me avisó. No, pero te digo, aquellos tuvieron lo peor, que era... Pero dejá de hablarme del gobierno anterior, está terminando el gobierno este... Pero te voy a hablar de este, pero para que vos veas la diferencia. Una cosa es tener inflación y caída del PBI. Eso tuvo los cuatro años de Macri. Bueno, y ahí te estás llamando el último trimestre. Y nosotros tuvimos inflación con crecimiento. El último trimestre, no sé si viste las planillas del INDEC. El último mes, la industria creció otra vez contra enero. Vamos, en cinco años, la primera vez que crecemos enero y febrero juntos. Si crees que hablamos de crecimiento, hablamos. Venta minorista de CAME, viste venta con tarjeta de crédito. Son todos datos que están dando en rojo. Viste inversión, viste nivel de empleo. ¿No ves riesgo de que tengas recesión con esta inflación del 102%? ¿Cómo no vamos a ver riesgo con la crisis que estamos pasando? Pero a ver, somos giles. Esto vos no ves una vaca en un baño. Cuando a vos se te caen 20.000 millones de un país que no tiene reserva porque el amigo nos dejó fuera de los mercados del mundo y de golpe te saco 25.000 millones. ¿No entendemos qué pasa? No entendemos. Entonces yo a todos, perdóname, a todos los que veo venir a comentar, todos te describen que faltan 20.000 millones. ¿De dónde lo vamos a sacar? Un día le dije a un colega tuyo, ¿cómo? Del crecimiento económico que es lo único que podés hacer. Otra no conozco, ¿conoces alguna? Entonces creo que mañana, martes, el martes, te invito en el ministerio y a presentar el plan que nosotros sabemos cómo se sale de esta situación. Completo, ¿eh? Hecho por 40 pendejos. Chicos, perdón. 40 pendejos. Me encanta el plan hecho por 40 pendejos para el desarrollo. Para el desarrollo, para el desarrollo. Sí, señor. Pero no importa, 40 pendejos o gente grande, la verdad no me importa la franja etaria. Pero laburaron y nos van a decir cómo se sale de esto el martes. ¿El martes? Ah, bueno, estamos dando la noticia de la semana. Sobre el filo de final de gobierno tenemos cómo salimos de esto. Sí. ¿Qué? ¿Qué chicanero qué? La Argentina, a ver si empezamos otra vez, vamos lo importante. Si no cambia la matriz productiva esta y seguimos exportando trigo, exportando poroto de soja, ¡olvídate! Todos estos magos que hablan te van a llevar de crisis en crisis. La única forma que vos salís es doblando tus exportaciones y cambiando la matriz. En vez de trigo tenés que exportar fideos, en vez de poroto de soja tenés que exportar proteínas para hacerlo grosero. Si no es eso, el resto es abanicar un cadáver. Listo, pero ¿el martes a qué hora? Al 9 de la mañana. Voy, voy con los 40. ¿Puedes dar masa? Sí, si no se va de viaje. Ahora que se bajó Macri, masa es candidato. Dijo que no, ya 20 veces, mientras sea ministro, capaz que un día dejan ser ministro. Mientras sea ministro con este resultado, digamos, ministro con mejores resultados puede ser un potencial candidato. Ministro, cualquiera en estas condiciones, porque lo vi a todos, lo vi a todos en crisis, lo vi a Cavallo haciendo las cosas. Y creo que hoy nosotros, vamos sobre el tema de lo que se hizo en estos días. Vi toda la precocidad de las declaraciones, le robamos a los jubilados una imprudencia. Hasta salió Carlos Rodríguez del SEMA, que precisamente no es de izquierda, es decir, le eché la cunza, no diga boludeces, hoy lo tenés a cualquier tipo serio que está diciendo, estudiemos primero el plan. Y yo no lo vi. Fíjate un tema, el Fondo de Sustentabilidad, el amigo Mauri, lo agarró con 66.000 palos y lo dejó con 34.000 palos verdes. ¿Te gusta? Anda a preguntarle si hizo alguna auditoría de la UBA. Lo vamos a... Y nosotros, perdóname, hoy lo tenemos en 56.000 millones de dólares. Y desde que subió Sergio, subió el 10% porque subieron las acciones. ¿Y vos qué le estás diciendo a un jubilado ahora? Porque vos sabés que el Estado, era un error de años, todas las reparticiones manejan sus fondos. Y hay muchos, viste, que ni siquiera utilizan los presupuestos, los tienen subejecutados. ¿Qué hizo Sergio con esto? Unifica todo eso. Habría que ver, pero es para otro programa. Eso es para... Por ahora quedamos el martes. Martes. Martes, 9 de la mañana. Jairo va a estar en Economía y arranca... No, por lo menos alguien nos va a decir cómo salir de esta. Hoy tenemos un tema que lo tenemos claro, estamos tomando estas medidas para financiar. ¿Por qué? Porque la seca está. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en la seca? Sí, me cortan, me cortan, me cortan. ¿Qué hicimos? Fuimos a Expo Agro, hice yo una conferencia de prensa, le puse la cara a todos los productores. Ninguno puse, ¿eh? Porque todo lo que había que dar, se lo dimos. Lo que no podemos hacer llover, hasta tanto no podemos. Pero darle todo para que estén vivos después de la crisis, se lo dimos. Todo menos hacer llover.